La Comisión de Recursos Hidráulicos de la 65ª Legislatura aprobó tres iniciativas que plantean reformas a la Ley de Agua del Estado, con miranza a propiciar la eficiencia de la prestación del servicio de agua potable en beneficio de usuarios y, por el otro lado, fomentar la cultura del cuidado del vital líquido. El primero de los proyectos legislativos que fueron avalados contempla un mecanismo de solicitud voluntaria, debidamente fundada, de suspensión temporal del suministro de agua, sin que esto genere cobro por parte de la concesionaria en el tiempo que dure la cancelación. Por otro lado, aprobaron la iniciativa que obligaría a la concesionaria a elaborar una plataforma digital y publicarla en su página oficial de Internet, en la que refleje los reportes de lectura de consumo de agua, registro que deberá actualizarse de manera periódica, con el objetivo de cumplir con el principio de transparencia y evitar, con ello, cobros indebidos o injustos. Finalmente, durante el desarrollo de la sesión virtual, también avalaron la iniciativa que sanciona el uso inadecuado de agua, como lavar con manguera, banquetas, automóviles u otros objetos, con la aplicación de una multa que podría ir, según sea el caso, de 130 a 650 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, hasta casi 60 mil pesos. Con edición de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.